Por eso se ponen tan nerviosos y la caverna y el inmundo reaccionan como reaccionan cuando hacemos actos. El inmundo es que nadie se atreve a meterse con ese desvergonzado. Nadie nada más que yo. Es un manipulador de todo y un manipulador de siempre. Ese señor, bueno pues ese señor todo el mundo le tiene miedo. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene ese individuo que hace un periódico que no es el mundo sino el inmundo?